Quiero un con ella, con ella, todo con ella, con ella, sueño con ella, con ella, tarde o temprano, yo iré a su mano, yo quiero un con ella, con ella, todo con ella, con ella, sueño con ella, con ella, tarde o temprano, yo iré a su mano, yo quiero un con ella.